La carta que el diablo le escribe a su esposa desde la capilla ardiente esperando la hora del fusilamiento es una joya. Y también la frase que grita frente al pelotón que lo va a fusilar, que están parados frente a él, y les grita, fusílenme pronto para no sufrir más a los represores de mi patria. Hombre, sin duda alguna, valiente y decidido. Pasa la historia con el apodo del diablo griseño. Así se le conocía y así lo trataban. Y así quedó. El apodo realmente no viene de sus ejecutorias, aunque le vino después como anillo al dedo, sino que le viene de que él interpretó el papel del diablo en una obra de teatro de niños, y entonces desde ese momento le empezaron a decir así.